a anunciar formalmente mi dimisión como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Esta es una decisión que, como se puede imaginar, no ha sido fácil, pero no por ello poco meditada, sino que he venido reflexionando en los últimos días con los acontecimientos que han ido presenciándose en el debate regional, pero también en el debate a nivel nacional. La decisión que hoy tomo y comunico de manera formal no obsta a mi agradecimiento personal, por además mi afecto y mi cordialidad, con Alfonso Fernández Mañoco, el presidente de la Junta de Castilla y León. Le acabo de entregar en mano mi carta de dimisión y nos hemos podido despedir con cariño y con afecto el que nos hemos proferido durante los dos últimos años, con respeto institucional y con colaboración leal, buscando el mejor interés de la comunidad de Castilla y León.